Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá de curso-tiendo-online.com, horizonweb.es y tiendo-online-murcia.es. En este vídeo os voy a mostrar cómo crear un acceso directo en el escritorio de vuestro PC a un programa o aplicación utilizando el sistema operativo de Windows. Y os voy a mostrar tres métodos diferentes. ¿Por qué? Porque depende de la versión de Windows que tengas, pues puede ser que puedas utilizar algún método y otro no. Por eso te voy a dar tres métodos para hacerlo. Pues vamos a empezar con el método 1. Vamos a suponer que queremos crear un acceso directo a un programa que se llama Notepad++, por ejemplo también al programa del blog de notas que viene con Windows. Venga, vamos a empezar con el Notepad++, esa aplicación. Nos vamos aquí al icono de Windows, hacemos clic en Inicio. Y ahora en esta barra de aquí vamos a buscar los programas cuyo acceso directo queremos crear. Por ejemplo, Notepad++. Fijaros que vienen todas las aplicaciones ordenadas por orden alfabético. Entonces, Notepad++ nos tenemos que ir a la N. F, G, H, I, N. Aquí lo tenemos, Notepad++. En este caso lo vamos a desplegar porque este no es el archivo ejecutable, es una carpeta, hacemos clic y aquí tenemos el archivo ejecutable. Vale. Fijaros, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y ahora lo mantenemos pulsado y arrastramos, arrastramos, arrastramos hacia el escritorio. Y ahora soltamos el botón izquierdo del ratón. Y aquí tenemos un acceso directo, ¿vale? Si queréis le podéis cambiar el nombre, ya sabéis, hacéis clic dos veces, pero no muy seguidas y aquí le podéis cambiar el nombre al acceso directo. Ahora vamos a imaginar que queremos añadir el acceso directo al bloc de notas. Por el mismo método, hacemos clic en Inicio y ahora bloc de notas no está como una aplicación. Fijaros, tenemos aquí la A y después la C. No hay ninguna aplicación por la B. ¿Por qué? Porque el bloc de notas está dentro de los accesorios de Windows. Muy bien, pues desplegamos accesorios de Windows, buscamos el bloc de notas y lo mismo. Hacemos clic en el botón izquierdo del ratón, mantenemos pulsado y arrastramos. Y cuando estamos ya sobre el escritorio, hemos salido de esta ventana, estamos sobre el escritorio, soltamos el botón izquierdo del ratón. Y ahí tenemos un acceso directo al bloc de notas. Sabemos que es un acceso directo, ¿por qué? Porque fijaros en este icono. Este icono, en forma de flechita, me indica que es un acceso directo. Y si hacemos doble clic, pues se nos hable esta aplicación, el bloc de notas. Vamos ahora a usar el método 2. Y vamos a usar esta barra de búsqueda. ¿Vale? ¿Qué vamos a buscar? Pues las aplicaciones cuyo acceso directo queremos crear. Hacemos clic en la barra y vamos a buscar primero, por ejemplo, notepad. Más, más. Aquí tenemos la aplicación, se abre aquí. Y ahora vamos a desplegar con esta flechita todas las opciones y vamos a abrir ubicación de archivo. Y se va a abrir una ventana de Windows con la aplicación. Y ahora simplemente hacemos clic en el botón izquierdo del ratón y arrastramos, pero ojo, ojo, fijaros que nos sale aquí mover al escritorio. Eso no es lo que queremos. Queremos hacer una copia y mover la copia, porque no queremos que desaparezca de aquí la aplicación. Entonces tenemos que arrastrar teniendo pulsada la tecla control, que la voy a pulsar ahora mismo. Ya la tengo pulsada y fijaros como ahora dice copiar, copiar, ¿veis? Copiar a escritorio. Efectivamente, eso es lo que quiero. Y ahora soltamos en primer lugar el botón izquierdo del ratón y después la tecla control. ¿Vale? Y este sería el acceso directo. Vamos a hacer lo mismo ahora con el blog de notas. Vamos a cerrar aquí esta ventana, vamos otra vez aquí y vamos a buscar ahora el blog de notas. Y bueno, en este caso no me sale un desplegable. Tengo aquí las opciones. Lo mismo, abrir ubicación de archivo. Muy bien, pues aquí lo tenemos, blog de notas. Hago clic con el botón izquierdo del ratón y mantengo pulsada también la tecla control y arrastro. Fijaros que pone copiar a escritorio. Lo que no puede poner es esto, mover a escritorio. Tiene que poner copiar a escritorio. ¿Por qué? Porque tengo pulsada la tecla control. Y ahora suelto el botón izquierdo del ratón y después la tecla control. Y ahí lo tenemos. Ya tengo los dos accesos directos. Vamos a ver ahora el método 3 para crear un acceso directo a una aplicación o programa. Nos situamos en el escritorio, hacemos clic en el botón derecho del ratón y ahora nos vamos a nuevo y después a acceso directo. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón. Muy bien, ahora aquí lo que vamos a hacer es clic en examinar. Vamos primero a crear el acceso directo a Notepad++. Le damos a examinar, tenemos que buscar esa aplicación. Ahora buscamos, fijaros, esto es todo lo que hay en el escritorio. Nos vamos a este equipo y desplegamos haciendo clic en ese icono, en la flechita. Y ahora nos vamos a ir a C, a la unidad C. Desplegamos otra vez. La aplicación puede estar aquí en archivos de programa o archivos de programa por 86. Esto dependiendo de vuestro ordenador puede poner 86, pueden poner diferentes opciones. Habría que buscar en cuál de los dos está siempre en archivos de programa. Bueno, vamos a mirar primero en este archivo de programa. Desplegamos y vamos a buscar Notepad++ a ver si está aquí. Aquí está, Notepad++. Desplegamos otra vez haciendo clic en la flecha y ahora tenemos que buscar, fijaros, el archivo ejecutable, que es este de aquí. ¿Por qué? Bueno, porque sale con el dibujito, ¿veis? Notepad++, igual que lo habéis visto antes. Esto se nota que no son, estos de aquí, el resto de archivos que no son el ejecutable. Ejecutable, fijaros, vienen otros nombres y nos sale el icono de Notepad++. En este sí, pero este es un archivo TXT, como indica aquí. Es un archivo de lectura, de texto. Este es el archivo ejecutable. Pues hacemos clic sobre él y le damos a Aceptar. Ya tenemos aquí la ruta y ahora le damos a Siguiente. Aquí podemos modificar si queremos este nombre, que va a ser el nombre del archivo del acceso directo. Le damos a Finalizar. Y ya tenemos aquí el acceso directo a Notepad++. Evidentemente, este método es el más complejo de todos. Yo siempre os recomiendo que primero utilicéis, o lo intentéis con el método 1, si no el 2 y si no, finalmente el 3. Voy a poneros otro ejemplo, pero no va a ser con el blog de notas, porque el blog de notas, al ser una aplicación de Windows, es mucho más difícil encontrarla por este método. Para el blog de notas os recomiendo el método 1 o el método 2. Pero, por ejemplo, vamos a hacerlo con Chrome, con la aplicación de Chrome. Botón derecho, nos vamos a Nuevo. Vamos a Acceso directo. Examinar. Vamos a Este equipo. Después vamos a C. Vamos a buscar en Archivos de Programa. No podemos buscar Chrome como tal, sino tenemos que buscar Google. A, B, C, E, F, G. Aquí no está. Recordad que esto está por orden alfabético, todas estas carpetas. Vamos a ver en Archivos de Programa por 86. Y aquí, mira, Google, aquí está. Desplegamos. Aquí tenemos Chrome. Desplegamos. Ahora Application. Desplegamos. Y aquí lo tenemos, Chrome. ¿Vale? El ejecutable. Le vamos a Aceptar. Ahí tenemos la ruta. Siguiente. Finalizar. El nombre, si lo queremos modificar. ¿No? Vale. Finalizar. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo sabemos que este es el archivo ejecutable? Pues si nos vamos a Propiedades, aquí lo vamos a ver. Fijaros que pone Chrome.s. Es una aplicación, un archivo ejecutable. Bueno, pues ya habéis visto también este tercer método. Como os he comentado antes, es el más complicado de todos. Siempre os recomiendo primero el 1, si no el 2 y, en último caso, el método 3. Bueno, pues espero que os haya sido de interés este vídeo. Suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos en otro vídeo. Gracias.